La nueva temporada de Caso Cerrado estará llena de emociones fuertes, como ha quedado demostrado en un adelanto que la doctora Ana María Polo compartió a través de su cuenta de Facebook, donde se ve como fue tomada como rehén por un hombre. Esta temporada tiene lo que ninguna otra ha tenido. Hay casos que reflejan el mundo que estamos viviendo, y estamos lidiando con temas que nunca antes habíamos lidiado. Además está el caso que nunca nadie vio jamás, dice la doctora Polo en el promocional, Ad Choices Advertising in Real Invented by The Ads en el video se ve como un hombre abraza a la conductora por detrás. En una entrevista la doctora Polo sostiene que se les fue de las manos porque uno de los litigantes perdió los cabales, y la tomó a ella como rehén. Agregó que cuando vio el video pensaban a no poner esa parte, pero decidieron ponerlo porque es el mundo en el que vivimos y le pasa a cualquiera. Es justo que el público sepa que tú también eres vulnerable, que te puede pasar a pie. Se ve el mundo que estamos viviendo, finalizó. La nueva temporada de caso cerrado iniciará el 29 de octubre por Telemundo. Sigue leyendo, quinceañera mata jovencita, pelea en callejera brutal se sale de control saca suéter y cobija. Este año hará más frío, en Guanajuato no te alteres. Aquí te decimos cuando inicie el horario de invierno inconforme se echan lumbre contra la Cfesalinas de Gortari mandó asesinar a Colosio. Senador de Morena La próxima temporada de lluvias ya no será calvario para habitantes del sur.